Yo creo que cada quien decide, ¿no? Y como les digo yo, la cosa muy cierta es que la dicen todos, las herencias son un regalo, no lo quieran tomar, no lo quieran presentar así, no lo son, pero las herencias son un regalo que nos da la persona que más quiere, a quien más quiere. No es una organización para nada. Susana, con todo esto que estamos viendo de la pandemia, Susana, ¿ahora? Susana, por último, ahora que hacemos la pandemia, tú ya te hiciste testamento, ya hice todo en regla. No, 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 no. Me tocaba que luego, porque me refugia y me refugia, me refugia, me refugia, me refugia, me refugia, me refugia, me refugia. Me refugia, me refugia, me refugia, me refugia, me refugia, me refugia. Entonces, yo creo que ahorita están muy sencillas las cosas. Yo creo que ya tenemos que estar calma y contestar un tweet. Es muy triste que ahorita somos absolutamente incoherentes a veces cuando se refiere a la violencia. Entonces, por favor, yo solo les quiero que tengan un poquito de paz, porque esto todavía falta y vamos a estar encerrados un rato más. Y todavía lo del mifu y lo de... Es que es una cosa muy ridícula que después de tantos años se juzgue por fin al maldito que se dijo Aniría Cacho. Y ahora, quién sabe cuántos años después, lo metan a la cárcel. Y pongan como gobernador a un señor que tiene ocho denuncias por mujeres. Entonces, todo se vuelve muy político y todo se vuelve muy inexacto. Entonces, pillamos más bien porque sea un poco más exacto. Susana, nada más por dos días. Muchas gracias. Muchas gracias. Voy para allá. Gracias. Gracias.